Música Bienvenidos al Museo de Bicicletas Clásicas de Zafeti. Este es uno de los emblemas de la marca y como emblema representa el espíritu mismo de la marca. Son más de 100 bicicletas distribuidas en varios puntos de venta, principalmente en Laureles, Indiana, Los Balsos y El Retiro. Las bicicletas permanentemente están cambiando, no solo son bicicletas, hay imágenes, camisas, libros y artículos que representan la época del ciclismo antiguo y moderno. Dentro de la colección del Museo Zafeti encontramos la Colnago Arabesca, una pieza indiscutible que no puede faltar en cualquier museo de bicicletas. La Colnago Arabesca se fabricó para celebrar los 30 años de la marca. Colnago empieza a fabricar bicicletas en 1954 y este modelo en específico se fabrica entre 1983 y 1984. Sus características principales son los empates, que de ahí viene su nombre. En el detalle vemos que los empates son arabescos, entonces de ahí sale su nombre. La tubería es Columbus SL, algunas fueron fabricadas con la tubería de Colnago Master, que reconoceremos porque es en forma de estrella. Después de otros 30 años se encontraron algunos de estos empates en el taller de Ernesto Colnago y hoy en día se siguen fabricando en cuatro colores, negro, azul, rojo y blanco. En la época se vendía el marco solo. Cada coleccionista decidía cómo de forma elegante complementaba su bicicleta. Otra marca clásica que no puede faltar en un museo de bicicletas es Alan. Fundada en 1972 por Francesco Ludovico, Italia, se cree que su nombre sale de las iniciales de sus dos hijos, Alberto y Ana María. Otros le han dado otro significado como el de Aluminium Anodized, que es el tipo de aluminio que se maneja. En este caso, esta es una Alan Campeoni di Mundo de 1985 con Campanolo Record. Otro clásico de clásicos es Botecchia, italiano también. A pesar de que lleva el nombre de Otavio Botecchia, ganador del Tour en 1925, no fue él quien fundó la marca. La marca la funda Teodor Carnielli en 1909. Otavio Botecchia, con la plata que gana en 1925, se asocia con Teodor Carnielli y hasta ahí obtiene el nombre La Marca. En este caso, es una Botecchia de 1982 aproximadamente, equipada con Campanolo Record. Y la curiosidad más grande de esta marca es que fue la marca que utilizó Greg LeMond en el famoso final de infarto en el Tour de 1989, ganando la última etapa a contrarreloj. Y fue esta marca la que utilizó el corredor en este Tour de Francia. Otra marca clásica italiana, Gios, fundada por Tolomino Gios en 1948. No fue hasta 1958 que su hijo Alfredo Gios se mueve a Torino para montar su taller. Allí obtiene el nombre de Gios Torino. Algunas características de esta bici en especial es que es la tercera generación de esta referencia, la Super Record. El grupo Super Record, el grupo venía contramarcado, todos los componentes, tenedor, platos, sillín, y un avance para la época fue la tubería hueca, por donde pasaba el cable del freno trasero. En este caso tiene un sillín Concord San Marco de aproximadamente los años 80, como es el modelo que fue utilizado hasta la era moderna por Land Samstrom, era su sillín preferido. Pinarello, fundada en 1953, tiene una historia muy curiosa. Giovanni Pinarello queda de último en el Giro d'Italia en 1951 y es este premio el que utiliza para fundar la marca. Esta es una Pinarello de 1980, 83 aproximadamente, también grupo Campagnolo Record. Es un corte muy clásico, hasta mediados de los años 80, donde la marca sufrió un rediseño completo y hoy en día conocemos las nuevas Pinarello con sus formas orgánicas. Pero estas eran las bicis por excelencia en Italia. Un corte clásico y una bicicleta, sobre todo, reconocida por ser muy duradera. Este es un modelo inglés fabricado por Thomas Humbert, fabricada desde 1868, cuando él fabrica para él mismo su propia bicicleta. Por las características de esta, podemos apreciar que es una bici más de turismo. Tiene las entradas acá para las alforjas, tiene un sistema de llave para bloquear el tenedor y un sillín Brooks, que, pues, por sus características es muy cómodo para turistear con su inflador, pero no por esto, tiene mucha diferencia con las bicicletas con las que se corría en la época. Eran estas mismas bicicletas con las que se hacían las grandes vueltas a principios de 1900 y, como pueden ver, no tiene cambios. Se subía con una sola relación y, pues, cuando la montaña era muy dura, el ciclista debía bajar de su bicicleta y llevarla a pie. Los esperamos en el Museo de Bicicletas Clásicas Afeti, abierto al público de 9 a 6 de la tarde. Encontrarán bicicletas, fotos y artículos de la época, donde se encontrarán con todas las historias del ciclismo de antaño. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!